Extraño Tantas cosas Extraño Extraño tu presencia Aquí a mi lado Mamá Te extraño Extraño Tu sonrisa Extraño Extraño tus consejos Que cada día me das Mamá Te extraño Y hoy que no estás conmigo Te extraño mamá Extraño tu presencia Amándome Y hoy que no estás conmigo Extraño tu amor Que cada día me das Mamá Y sé que un día Te veré Y estaremos juntos Por lo eternido Mamá Te extraño 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 Tu mirada Extraño Extraño tu presencia Aquí a mi lado Y hoy que no estás conmigo Yo solo sé Solo sé Que te debe Y hoy que no estás conmigo Te extraño Te extraño Mamá Extraño tu presencia Amándome Y hoy que no estás conmigo Extraño tu amor Extraño tu amor Que cada día me das Mamá Y sé que un día Te veré Y estaremos juntos Por la eternidad Mamá Te amo Y hoy que no estás conmigo Te extraño Mamá Extraño tu presencia Amándome Amándome Y hoy que no estás conmigo Extraño tu amor Que cada día me das Mamá Y sé que un día Te doy Y estaremos juntos Por la eternidad Por la eternidad Mamá Te extraño Mamá Te extraño